Música Soy Franco Valero, soy jugador de basquet en Boca de la categoría sub-19. Juego en la posición de Alero y juego al basquet en Boca desde que tengo 7 años, 8 años más o menos. Antes jugaba al fútbol, pero mi viejo es entrenador y bueno, desde chico siempre nací con una pelota en la mano. Entrenamos los días lunes, miércoles y viernes de 3 a 7 de la tarde y tenemos partidos los sábados. Este año soy el primer año en la categoría sub-19 y después si Dios quiere entrenando mucho, con mucha garra y lo que queda es la primera. Así que bueno, vamos a seguir entrenando como lo hicimos hasta ahora desde los 7 años. Yo voy al colegio a la mañana, estoy cursando cuarto año, salgo del colegio a las 2.20 de la tarde y tengo que venir corriendo rápido para Boca porque si no no se va a entrenar. Y después de entrenar nada, tranqui, relajo en casa y es así la rutina diaria. Se me complica con las materias del colegio por el tema de que tengo un lapso diario muy corto de horas. Estoy entrenando mucho y después bueno, también tengo mis momentos para relajar y no solamente el colegio y basquet, ¿no? Y sí, es un poco me condiciona en lo que es la escuela. Yo no soy hincha de Boca, pero al momento de ponerme la camiseta la verdad que la siento muchísimo porque es la camiseta con la que crecí y estoy siempre en este club. Nunca jugué en otro lado que no sea acá y la verdad que la siento mucho, la siento mucho la camiseta y me gusta representar bien al equipo. Voy bastante seguido a ver a Boca. Este año no estuve yendo mucho porque bueno, terminábamos tarde los partidos y se nos juntaban los horarios. Pero sí, siempre que tengo la oportunidad voy a ver a la liga. Estaba en un recital de Slash con 12 años con mi viejo y este tatuaje que está acá lo tiene Slash y yo le dije si me lo podía hacer a mi viejo. Y para que no rompa las bolas me dijo que sí. Y fui y me lo hice a los dos días. Y desde ahí arranqué y no paré. Es algo que me gusta mucho. Yo juego con mi viejo desde siempre, salvo un año. No sé si la palabra es que siento presión, pero sí que es distinto porque siempre una relación de padre-hijo se mezcla y es complicado. A veces tenemos contestaciones yo para él o él para mí que no son de un entrenador a jugador y bueno, chocamos mucho por ese tema. Por el hecho de tener a mi viejo como entrenador, sí recibí comentarios años anteriores, tal vez ya no, de estás porque sos el hijo del entrenador. Pero la verdad que no, nunca le di importancia porque realmente sé qué puedo dar y qué no. Sé dónde puedo estar y dónde no. Y no siento que sea por eso que esté jugando acá, pero lo escuché mucho. A mí me gustaría jugar obviamente en Boca, por un tema de que estoy acá desde que soy chico, pero me gustaría, si llego, arrancar acá y luego perder un salto a un equipo más grande como Peñarol o Regatas. Bueno, cuando era primer año de Sub-15 estuve en la preselección de Capital y bueno, ese año no se me dio, pero ya el año que viene estoy entrenando mucho para poder repetir eso. Y poder quedar finalmente, ¿no?